Muy bien, y volvimos ahora con Mariana Cimpunegui y la va a ver la orquesta que ve que es tan rica, una de las hermosuras. Que se van a estar presentando, ayudame Mariana en el Conex. El Conex. Días. Sábado, domingo, jueves, viernes, sábado y domingo de vacaciones de invierno a las 4 de la tarde. Van a hacer esto y más cosas que esto. Esto es Hey, música para nosotros los chicos, canciones retro, de las que escuchábamos vos y yo cuando éramos chiquitos, canciones de todos los tiempos y canciones nuevas. Bueno, vamos, escuchamos ahora, ¿qué van a hacer? Ahora, para todos los nenes que están en casa, que hoy se pueden acostar tarde, vamos a hacer el Perro Salchicha. Los grandes salchichas. Perro salchicha, gordura, salchicha, toma solcito a la orilla. Tienes sombrero de marinero y en vez de trajes se puso un collar. Una gaviota medio marmota, chica y con cara de preocupación. Viene planeando, mira buscando, y desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, venga el perrito como un camarón. Perro salchicha, con calma chicha, con calma chicha, con helicóptero que volar. La pajarraca como la hamaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Ponen el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. Y el pichón pico, con energía, dice, mamá, te ha fallado el balón. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Gaviota va y se alborota, perro salchicha, con calma chichón. Y aquí termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de modo que no lo tome por un camarón.